¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a Phoenix Wright. En la parte anterior continuamos con el segundo día de juicio y una vez demostramos que Marshall era el falso Goodman, nos confesó todo lo que había hecho y que la razón era el no dejar morir al caso SL9. Entonces nosotros probamos que la razón por la que insistía tanto era porque una de las víctimas era su hermano. Y vale, entonces hasta ahí bien, lo que pasa es que claro, Edgeworth nos dijo que vale, fue falso ese asesinato, pero que gracias a eso hemos demostrado que Lana tiene la pinta de ser la más culpable, ¿no? Entonces iban a declararla culpable cuando salió Emma en su defensa diciendo que la otra mancha de sangre que había en la sala de pruebas, que tiene que haber algo raro con ella, algo que demuestre que están unidos los casos, ¿no? O algo así. Entonces nosotros indicamos que no se podía ver esa mancha de sangre porque estaba delante del tejón azul, así que ahora parece ser que hubo un crimen o algo antes de esa hora, de las cinco y cuarto. Así que nada, se decidió dejar el juicio para más adelante, ¿no? Para investigar eso y ver a quién pertenece el número de que es todo siete, que supongo que será a Gantt. Y al final del todo Marshall le preguntó a Lana si las pruebas que había utilizado en el SL9 eran manipuladas y ella reconoció que sí. Y se armó un revuelo increíble. Y ahí se acabó el juicio, básicamente. Así que nos toca empezar el tercer y último día de investigación, a ver qué tal. 24 de febrero. 3 y 12. Buffet de Wright & Company. Lo siento mucho, señor Wright. Siento mucho lo que ha dicho mi hermana. Los crímenes drásticos requieren medidas drásticas. Así es. Hicimos lo que teníamos que hacer. Para que se emitiese el veredicto justo. No, no lo sabía. Yo no sabía que el incidente SL9 no era más que otro nombre de... los asesinatos de Joe Dark. Parece que todo el mundo conocía sus crímenes, menos yo. Lana estaba empeñada en que condenasen a Dark. Por eso me utilizó... por eso me utilizó... O sea, por eso utilizó lo que me ocurrió. ¿Qué es exactamente lo que te ocurrió? Está todo en el expediente. La última víctima de Joe Dark fue el fiscal Neil Marshall. Cuando Dark asesinó al hermano del agente Marshall, dejó tras de sí una prueba incriminatoria muy comprometedora. Pero, ¿qué relación tenías con esos crímenes, Emma? La noche en la que el fiscal Neil Marshall fue asesinado, Joe Dark... intentó matarme. Oh. ¿Cómo? ¿Intentó matarte? Neil, el hermano del agente Marshall, intentó salvarme la vida. ¿Entonces tú...? Sí. Yo testificé en el juicio contra Joe Dark. Esto no me lo esperaba. Ajá, vamos a ver. Incidente SL9. Sucedió hace dos años, más o menos en esta época del año. Hubo una tormenta terrible aquel día, algo poco habitual en esta estación. Aquel día estaba esperando a mi hermana en su despacho, sola. Íbamos a cenar juntas cuando Lana terminase de trabajar. De pronto... Un hombre aterrador irrumpió en el despacho. Joe Dark. Parecía que estaba huyendo de alguien. Sacó un cuchillo y comenzó a gritarme. No entendía qué estaba pasando. Entonces apareció el fiscal Marshall. El hermano de Jake Marshall. Joe Dark intentó tomarme como rehén. Pero antes de que lo consiguiese, el señor Marshall se lanzó sobre él. Entonces... ¿Qué sucedió? Jamás. Jamás lo olvidaré. Cayó un rayo y las luces se fueron. De pronto... Un relámpago iluminó la habitación durante un segundo. Lo que vi entonces... Se quedó grabado en mi memoria para siempre. Todavía hoy puedo verlo. ¿Grabado en su memoria? Después del incidente. No recuerdo el momento en el que Dark apuñaló al señor Marshall. Entonces, ¿no pudiste testificar sobre ello? No. Solo me preguntaron por el momento en el que me atacó. Esa debe ser la razón por la que Lana se inventó el crimen. ¿Se inventó? ¿Quiere decir que presentó pruebas falsas? La oficina del fiscal quería conseguir un veredicto de culpabilidad. Lana falsificó las pruebas y Edgeworth las utilizó. ¿Edgeworth? Sí, pero estoy segura de que él no sabía nada. Bueno, en el juicio, la manera en la que reaccionó tenía toda la pinta de que él no tenía ni idea. No podía saber que las pruebas eran falsas. Y de todas formas, entonces empezaron los rumores sobre el señor Edgeworth. Todo por mi culpa. Si hubiese testificado correctamente, nada de esto habría sucedido. Entonces es cierto. Aunque él no lo supiese, es cierto que Edgeworth utilizó pruebas falsas. Al terminar el caso, Lana no volvió a ser la misma. Se volvió más fría y así hasta el día de hoy. Seguro que no pudo afrontar lo que hizo. Sobre todo ante Emma. Imagen permanente. ¿Qué hiciste en el momento en el que ocurrió el crimen? Dark tiró al suelo a Marshall y sacó el cuchillo. Apuñalaron a Neil Marshall ante los ojos de esta pobre criatura. No recuerdo qué sucedió luego. Parece ser que me desmayé. Cuando recobré el sentido, Lana me estaba abrazando. Pobre Emma. Por lo que has tenido que pasar. Se me hizo imposible declarar sobre ese incidente. Lo intenté, pero las palabras no me salían. Dibujé la escena, pero no me salió muy bien. Por aquel entonces, tendrías 14 años. Es comprensible. Bueno, bueno, que hay gente de 14 años que están hechos unos artistas. Lo que pasa es que el fuerte de Emma es la ciencia. Cuando terminó todo, tomé una decisión. Decidí que de mayor formaría parte de la policía científica. Ah, o sea, fue entonces cuando... Quiero colaborar en la lucha contra el crimen. Y encontrar pruebas para no dejar fisuras en los casos. Para que Lana no tuviese que volver a falsificar pruebas. Entiendo. Comienzo a comprender el comportamiento de Emma. Pero hay algo en ese crimen que me sigue inquietando. Algo curioso. Hay algo que me parece curioso, Emma. ¿El qué? Dices que estabas en el despacho de Lana en ese momento, ¿verdad? Así es. ¿Y por qué entró en ese despacho un asesino en serio? Es más, ¿por qué lo perseguía un fiscal? Ah, eso no tiene misterio alguno. Joe Dark se había sometido a un interrogatorio aquel día. ¿Un interrogatorio? ¿De la policía quieres decir? Claro, esto ocurrió en la comisaría. En medio del interrogatorio intentó escapar y se coló en el despacho de mi hermana. Pero, ¿por qué entró precisamente en ese despacho? Porque los despachos y la sala de interrogatorios están justo enfrente del ascensor. ¿Enfrente del ascensor? Pero, Lana era la fiscal general, ¿no? No, hombre. No se lo dije. Hace dos años, Lana era inspectora. O sea, ¿y se cambió así de inspectora fiscal? La mejor inspectora del cuerpo. ¿Qué? Primera noticia que tengo. Tras el caso de Joe Dark, la trasladaron a la oficina del fiscal y la hicieron fiscal general. ¿La night inspectora? Tengo que volver a hablar con ella. Vale, pues vamos... ...al centro de detención. A ver qué nos puede contar, Lana. 24 de febrero. Centro de detención. Cuarto de las visitas. Lana. Parece que le sigo causando problemas, señor Wright. Pruebas falsificadas... No la creía capaz de hacer algo así. Los crímenes engañan. ¿Por qué nosotros no? Pero, Lana, si te equivocas... ...declararán culpable a un inocente. Créeme, soy consciente del riesgo. Lana. Emma me ha hablado de usted. Ah, ¿sí? Me dijo que hace dos años era inspectora. Y que el incidente SL9 fue la razón de su traslado a la oficina del fiscal. Así es. ¿Podría darme más información? Me intriga ese cambio de trabajo tan poco habitual. Supongo que tiene derecho a saberlo, señor Wright. Vale, pues a ver qué nos cuenta. El juicio de hoy. En el juicio de hoy se desvelaron numerosas revelaciones. La más importante, que este caso está estrechamente ligado a otro de hace dos años. Una de las pruebas de ese caso desapareció. Me lo esperaba. Sé muy bien lo obsesivo que puede llegar a ser el agente Marshall. Ese juicio no fue demasiado justo, ¿verdad? Yo creía en ti, Lana. Creía que siempre decías la verdad. ¡Pasase lo que pasase! Era inevitable, Emma. En aquel juicio de hace dos años, vendí mi alma. Bueno, dejemos este melodrama. El caso es que a las cinco y cuarto no hubo ningún asesinato en comisaría. Dime que no es cierto, Lana. Que la testigo, la señora Star, mintió. Que no apuñalaste al señor Goodman. Lana, no lo entiendo. ¿Por qué no dices nada? Emma, no soy la única implicada. Nunca antes había visto a Lana tan desconcentrada. Bueno, inspectora Lana Sky. Es cierto. Hace dos años yo formaba parte del cuerpo de policía. ¡Ella era increíble! Todavía se sigue hablando de aquellos casos que resolvió junto al agente Gantt. Joder, siempre digo agente en vez de jefe Gantt. Bueno, jefe Gantt. ¿El jefe Gantt? Era el subdirector del departamento criminal, pero seguía trabajando en las escenas del crimen. Damon Gantt. Era todo lo que yo aspiraba a ser. Eran el mejor equipo posible. Resolvían crímenes antes de que se archivasen los casos. Está claro que Emma adora a su hermana mayor. Pero ahora, usted es fiscal general. ¿Por qué? Mi idea inicial siempre fue convertirme en fiscal. Si me hice inspectora fue para... Ganar experiencia investigando crímenes y así poder usarla después en los tribunales. La ayuda de Gantt en el caso SL9 fue decisiva para resolverlo. Después, se hizo jefe de la policía y se encargó de mi traslado a la oficina del fiscal. Debería investigar con más detalle esa investigación que hicieron hace dos años. Vale. Investigación sobre Dark. Hace dos años, era la segunda inspectora del caso Dark. ¿Segunda inspectora? Eso quiere decir que el detective jefe era Damon Gantt, ¿no? Sí. El inspector Gantt y yo compartíamos despacho e investigaciones. Incluso compartían despacho. O sea que también era el despacho de Gantt. Eso es importante saberlo. Dirigíamos a los mejores inspectores del cuerpo. El inspector Guzman, que llevaba el caso, Jake Marshall y Ángel Star. Era la primera vez que Marshall trabajaba con su hermano. Estaba contentísimo. Está claro que Joe Dark era el asesino en serio. Le hicimos venir para interrogarlo. Buscábamos pruebas desesperadamente. Y fue entonces cuando tuvo lugar el último crimen. Cuando intentó asesinar a Emma. El fiscal Marshall intentó salvarme de Dark. Verá, la primera persona que llegó a la escena del crimen. Fui yo. Ahora nos lo dice. Primera en llegar. El inspector Gantt y el fiscal Marshall eran los que interrogaron a Dark ese día. La investigación estaba en su fase final. Y a Dark le entró un ataque de pánico. Pilló desprevenidos a Gantt y a Marshall y se escapó de la habitación. Desde allí, se dirigió corriendo. Al despacho que comp... Al despacho que compartíamos el inspector Gantt y yo. Y allí es donde me encontró. Entonces, ¿fue la primera en llegar a la escena del crimen, Lana? Eso parece. Estaba archivando unos papeles mientras Gantt y Marshall interrogaban a Dark. Dark, joder. Digo siempre Dark y ahora digo Dark. Muy bien, Adri. Al volver a mi despacho, había tres cuerpos sobre el suelo. Y un fuerte olor a sangre. ¿Tres cuerpos? El fiscal Marshall, la víctima. El fiscal Marshall, la víctima. Emma, que se había desmayado. Y el sospechoso, Joe Dark. Durante la pelea, parece que el señor Marshall lo tumbó de un golpe antes de morir. Joe Dark sufrió una ligera conmoción y estaba inconsciente. ¿Qué hizo usted? Si le soy sincera, me asusté. Cogí a Emma en brazos, la saqué del despacho y la abracé. Es lógico, teniendo en cuenta lo mucho que tuvo que sufrir su hermana. Después, arresté inmediatamente a Dark. Vamos a hablar, claro. ¿Todos estaban implicados en el incidente SL9? Así es. Qué casualidad, ¿eh? No me lo trago. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Es imposible que todos los implicados en este juicio también tuviesen que ver con el SL9, por casualidad. Pero ese caso se resolvió hace dos años. Hubo al menos una persona que pensaba que no llegó a resolverse del todo. El agente Marshall. Sí, a mí también me sorprendió su reacción. Desde la muerte de su hermano, no ha vuelto a ser el mismo. Creo que no estaba muy de acuerdo con la resolución contra Joe Dark. La vida no se termina al cerrar un caso. Todos debemos seguir adelante, con nuestras vidas y nuestros recuerdos. Creo que ese caso aún no está cerrado. Dark atacó a Emma en la comisaría, ¿verdad? Sí, en el despacho que yo compartía con Damon Gant. El despacho que ahora pertenece a Gant. El despacho del jefe. Deberíamos inspeccionar ese despacho. El escenario del crimen final del SL9. Vale, pues adiós, Lana, por ahora. Y nos vamos, supongo que aquí quizás... Bueno, no, aquí quizás no. 24 de febrero, comisaría. Departamento criminal. No veo por ningún lado al inspector Gamsho. Parece que tienen un día tranquilo por aquí. Pues sí, aunque el jefe del departamento sigue como siempre. ¿Por qué no buscamos en otra parte? Vale, ya volveremos más tarde. Vale, pues a ver si desde aquí... Vale. Supongo que desde aquí podré entrar. 24 de febrero, comisaría. Entrada. Oh, Marshall. ¿Qué pasa, Bambina? ¡Ah, señor Marshall! Cuando me desperté esta mañana, no podía imaginar que las cosas terminarían así. ¿Qué será, será? Nunca se sabe lo que nos depara el destino, Bambina. Bambina dice... Creo que he dicho Bambino. Bueno, me he liado. Tuve un mal presagio cuando Billy se secó esta mañana. ¿Billy? Ese era su cacto. Eso he pensado. Dígame, ¿a dónde iba? A la oficina del fiscal. Quieren hacerme unas cuantas preguntas. Voy de forma voluntaria, pero todos sabemos que no voy a volver. Lo siento, amigo. Pero hoy no podrá entrar en la sala de pruebas. Pero, señor Marshall, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué los buscadores de oro van al oeste? Si hay un caso que necesite desentrañar, es este. Antes de que se entregue, señor Marshall... ¿Podría decirnos qué sucedió exactamente? Hmm. Parece que hoy no me voy a zampar un combinado chuleta. A ver que nos cuente, Marshall. Juicio de Dark. A Dark, no de Dark. Ese juicio me dio mala espina desde el principio. Y no solo a mí. Todos los inspectores pensaron como yo. ¿Mala espina? ¿Por qué? Algunos de los hechos descritos se contradecían con las pruebas que encontramos. Por ejemplo, el arma del crimen. ¿El arma del crimen? ¿Se refiere a... ¿Aquella navaja automática con la punta rota? Era de Joe Dark, es cierto. Pero en el primer informe de autopsia surgió una duda. ¿Una duda? El filo de la navaja no se correspondía del todo con la herida de la víctima. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay muchas posibilidades de que esa navaja no fuese el arma del crimen. Sin embargo, esa posibilidad desapareció del informe final. Quizás se ocultaron los hechos con la ayuda de pruebas falsas. Ese caso dejó cicatrices en todos nosotros. Las cicatrices que dejó el incidente es L9. A ver, Fiscal Marshall. Yo soy la imagen y él es el cerebro. Era el mejor de los fiscales. Me acababan de nombrar inspector cuando sucedió. Joder, pues no duró mucho tiempo entonces. Fue nuestro primer caso juntos. ¿Qué edad tenía su hermano? Entonces tenía 27 años. Uy, yo creía que era más joven. No, aquel día la habían premiado con el máximo honor. ¿El máximo honor? ¿Quiere decir... El rey de los fiscales? No, otra vez no. ¿Por qué me mira así? Para un fiscal, algo así es todo un honor. Parece que Marshall estaba muy unido a su hermano. El día que tuvo lugar el incidente L9 no fue el mismo día que... Cierto, fue el día del traslado de pruebas. También, joder. Interesante. Estuvo lloviznando toda la mañana. Hubo una tormenta al anochecer. No me puedo creer que ya hayan pasado dos años. Intenté robar las pruebas para que el caso no se cerrase. Y, por lo visto, alguien intentó detenerle. Asesinaron al inspector Guzmán y desvalijaron el armario de las pruebas. Cicatrices, a ver. En ese caso había muchas cosas ocultas. Lo descubrimos más tarde. Todos los inspectores de la investigación, salvo uno, fueron... eliminados. Despidieron a la señora Star. A mí me degradaron y confinaron a un despacho minúsculo. ¿Y el inspector Guzmán? Si a él también le hubiese pasado algo, el comité de investigación habría sospechado. Tuvieron cuidado de que no pareciese demasiado obvio. ¿Tuvieron? ¿De quién está hablando? Tranquila, bambina. Hablo de Damon Gant y de Lana Sky. Mmm... Gant y Sky. El inspector jefe, Damon Gant y su adjunta, Lana Sky. Todos en el cuerpo sabían de sus hazañas. Ese caso fue el trampolín definitivo para sus carreras. Cuando concluyó el caso, Lana fue trasladada a la oficina del fiscal, ¿verdad? Sí, Damon Gant, el nuevo jefe de policía, se encargó personalmente de ello. Desde su traslado, Lana no volvió a ser la misma. ¿Ah? Eso decían todos sus conocidos. La fiscal general Sky no parece la misma desde que dejó de ser inspectora. Ahora que lo dice, Emma también comentó algo parecido. Díganos, ¿qué le sucedió a mi hermana? Lo siento, bambina, pero es un secreto muy buen... muy bien guardado. Nunca lo descubrí. El secreto de Lana... Todo comenzó hace dos años. Bueno, pues ya lo sabe. Esa es mi historia. ¿Le ha gustado, amigo? Ha sido muy... reveladora. Hoy en el tribunal he descubierto algo. Ese tal Edgeworth no es mi enemigo. Usó pruebas falsas para conseguir un veredicto de culpabilidad. Pero fue otra persona la que le dio esas pruebas y planeó todo. Y esa persona es Damon Gant. No me cree. No le culpo. Mañana ni siquiera seré un agente de policía. Es una pena, pero cuando por fin se convierta en una verdadera investigadora científica, ya no estaré aquí para verlo. Adiós, bambina. Ay, pobre Marshall. Si es que en realidad no lo hizo con mala intención, pero claro. Hizo algo contra la ley. Ey, ¿no puedo ir al sitio este? Vaya. Entonces, ¿a dónde tengo que ir? A ver, a ver si aquí hay algo. A lo mejor está Ángel o algo. 24 de febrero. Oficina del fiscal. Aparcamiento subterráneo. Aquí no hay nadie hoy. Ni siquiera la señora Star. Supongo que estarán todos muy ocupados en averiguar lo que sucedió en la sala de pruebas. Ahí estarán todos los inspectores. Pero en el juicio de hoy hemos demostrado que a las 5 y cuarto del día del crimen no asesinaron a nadie en la sala de pruebas. Sí, pensaba que por fin estábamos avanzando en el caso. Pero en su lugar hicimos que Lana acabase pareciendo aún más culpable. Aguanta, Lana. Tengo que encontrar todas las claves antes de mañana. Vale, aquí no creo que vaya a haber nada, ¿no? Pues nada, vámonos. A ver, a lo mejor... Ah, mira, me dejan ir desde... Bueno, no, aquí me dejan ir donde Edgeworth. Bueno, a lo mejor Edgeworth me dice algo. 24 de febrero. Oficina del fiscal jefe. Sala 1202. El señor Edgeworth no está. Quizá le esté interrogando un comité de investigación. El juicio de hoy ha sido un duro golpe para él. Sí, sobre todo cuando Lana confesó que había falsificado las pruebas de hace dos años. Tendremos que volver más tarde. Vale, pues no parece que vaya a haber nada nuevo. Pues entonces no sé. A lo mejor tenemos que volver a la comisaría o algo. A ver... Ah, mira, sí. 24 de febrero, comisaría. Departamento criminal. No suele haber mucha gente por aquí, pero es que hoy está totalmente desierto. Estarán todos muy ocupados resolviendo crímenes. ¿Buscan a los demás? Están en la sala de conferencias. Ah, gracias. ¡Hala! Nos ha dirigido la palabra. ¡Wow! ¡Somos importantes! La fiscal general está confesando lo que hizo y la decisión que va a tomarse con respecto al señor Edgeworth. Entre eso, las declaraciones a los medios y el juicio de mañana. Tenemos más lío que en Navidad y Semana Santa juntas. A eso se le suele llamar periodos vacacionales. Disculpe, señor. ¿Podríamos echar un vistazo en el despacho del jefe Gantt? Sí, crucen el vestíbulo para llegar al otro edificio y suban al piso de arriba. Y nos dejan entrar porque sí, ¿sabes? ¿En serio? Quiero decir, ¿de verdad podemos ir allí? Es que, como no somos agentes ni nada parecido... Ah, pues es verdad. Entonces no pueden. Está prohibido muy bien, Emma. Esta forma de actuar me recuerda poderosamente a la del inspector Gamshu. Bueno, ¿a qué esperamos? Vamos al despacho del jefe, aunque nos hayan dicho que no podemos ir. Veamos. Pedazo órgano, ¿no? 24 de febrero. Comisaría. Despacho del jefe. Joder, si es que entre el órgano y la vidriera parece una capilla, casi. Ala, ¿dónde estoy? En el despacho del jefe, Bobo. Al menos, eso pone en la puerta. Mira ese órgano. Es auténtico, ¿verdad? Ala, yo daba clases de órgano en el jardín de infancia, Júber. Me llamaban la pequeña Buck. Me creía una genio hasta que intentaron enseñarme las notas musicales. Ala, Emma. Nunca encontraba el Do. ¿Hm? ¿Hola? Ah, sois vosotros. Jefe Gant. Ha guardado en el cajón lo que estaba leyendo. O sea, que hay que robarle. ¿Y bien, Wrighty? ¿Ha sido a nadar últimamente? Eh, pues no. He estado muy liado. Te entiendo. Yo también he estado muy ocupado a causa de la mala conducta de Marshall y las escandalosas declaraciones de Lana. ¿Escandalosas declaraciones? ¿Se refiere a lo de las pruebas falsificadas? Han pasado dos años desde aquel incidente. Madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Ves aquella foto de la pared? Es una foto de Lana, Neil y yo. Ey, me acabo de dar cuenta. En el escudo del rey de los fiscales, a mí no me suena que el que tiene Edgeworth tuviese esa especie de espada. Además que también parece que le falta un cacho como la navaja. A ver si esa espada va a ser el verdadero arma del crimen. Así que este es el hermano del señor Marshall. El fiscal Neil Marshall. Aunque bueno, esa armadura con esa cuchilla también es muy sospechosa. Ey, y está también el jarrón detrás, el que... encontramos roto. Nos lo sacamos para celebrar nuestros éxitos juntos. Hay algo raro en esta foto. Pero no tengo claro de qué se trata. Estos silencios incómodos. En fin, me gustaría seguir recordando los buenos tiempos, pero tengo cosas que hacer. Voy a cerrar con llave, así que salgamos juntos. Oh, pero en este despacho... Se cometió un crimen hace dos años, ¿verdad? Ese caso lleva cerrado mucho tiempo. No hay necesidad de investigar más. De todas formas, nos gustaría echar un vistazo. Parece que no me has entendido. Te he dicho que no hay necesidad de investigar más. Este hombre cuando se pone serio da miedo, ¿eh? Solicía de una vez. Tengo una reunión. Vamos, que nos ha echado, básicamente. Parece que no somos bienvenidos. Yo diría que el caso no está resuelto del todo. ¿Qué quiere decir? El jefe Gant se niega a dejarnos inspeccionar la escena del crimen. Seguro que tiene una buena razón para que no andemos husmeando por allí. ¿Quiere decir una pista? Tiene que haber una forma para que entremos en el despacho del jefe. Gamshu... No, no quería darle a examinar. Gamshu, déjanos colarnos. Y al pobre luego le despiden. 24 de febrero. Comisaría. Departamento criminal. Mira, sí, aquí tenemos a Gamshu. ¿Qué tal, amigo? Inspector Gamshu. ¿Estaba en una reunión? No, he salido a tomar un poco el aire. Me dolían los pies. ¿Por estar tanto tiempo sentado en la reunión? No, es que... Les he tenido que servir café a todos... Ay, Dios mío, pobre Gamshu. ¿Cómo le tratan? Es que me da penita el pobre. Parece que a Gamshu lo siguen teniendo un poco relegado. ¿Han visto al señor Edgeworth? ¿Edgeworth? No. ¿Por qué? Está recibiendo ataques tanto de la policía como de la oficina del fiscal. Jo, pero que él no tiene la culpa. Que a él le colaron las pruebas. Me recordó a las batallas que tenía usted con usted en los juicios. La cosa parece seria. ¿Es por lo que dijo mi hermana? Sí, básicamente. La prueba falsificada de hace dos años. Y ahora todos quieren el pellejo de Edgeworth. Vaya. Jo, me da pena Edgeworth, en serio. Es que no tiene culpa de nada y se le lanzan todos encima. Crisis de Edgeworth. ¿Por qué le echan la culpa a Edgeworth? Él no sabía que las pruebas eran falsas. La culpable es Lana Sky, ¿no? Ay, pobre Emma. Da igual, el fiscal es responsable de las pruebas que presenta en un juicio. Es más. Ya sabrá que están circulando muchos rumores sobre el señor Edgeworth. Sus enemigos no podían atacarle debido a su excelente reputación. Como fiscal, pero con todo lo que ha pasado. ¿Tantos enemigos tiene? En este mundo, solo los que tienen talento llegan a lo más alto. Edgeworth lo tenía y además era joven. Una combinación perfecta para ganarse enemigos, lo entiendo. Oye, Dick. Sigue trabajando así de bien. Sí, señor. A ver si quedamos de nuevo para cenar, amigo. Yo invito. Sí, señor. A ver si me vuelves a llevar aquel garito, ¿vale, Dick? Sí, señor. Usted no parece tener muchos enemigos, sí. O sea, bueno, al menos se lleva bien con todos. Encima le invitan. O sea, no es en plan, invitas tú. Sí, bueno, intento pasar desapercibido. De todas formas, Edgeworth me preocupa. Si es que Gamsu es un trozo de pan. O sea, ¿cómo vas a ser enemigo de este, por favor? Si es que dan ganas de abrazarle. Tiene tanta presión encima que tengo miedo de que se venga abajo. Incidente SL9. La verdad es que mientras se hacía el café, eché un vistazo al archivo. Parece realmente preocupado por Edgeworth. ¿Y bien? ¿Encontró algo? Dark dejó una única pista durante su última agresión. ¿Su última agresión? Se refiere a... Cuando asesinó a Marshall mientras éste intentaba proteger a una chica. A mí. Parece que Gamsu nunca supo que la chica en cuestión era Emo. En ese momento dejó una prueba muy incriminatoria. Ah, sí. ¿Cuál? Eh, a ver. Tenía algo que ver con el arma del crimen. Vaya, no me acuerdo. Está escrito por aquí, ¿sabe? Su memoria es realmente impresionante. Yo comprendo a Gamsu porque, aunque para algunas cosas tengo muy buena memoria, para otras es todo lo contrario. Deberíamos enseñarle el arma del crimen. Puede que le refresque la memoria. Vale. Ah, bueno, también me deja ahí mirar lo de los crímenes de Dark. Bueno, igualmente, chicos, lo vamos a ir dejando aquí ya por esta parte, ¿vale? Ya en la siguiente continuaremos hablando con él y le enseñaremos el arma del crimen para que nos diga y demás. De momento ya en esta parte vamos bien de tiempo. Así que nada, chicos, pues aquí se queda Fenix Wright por esta parte. Ya lo continuaremos en la siguiente ronda. Y mañana nos toca continuar con Nightmare of the Snow. Así que muchas gracias por ver, comentad, suscribíos y demás. Y adiós. ¿Presentó todas las pruebas ante el tribunal? ¿Puede mirarme a los ojos a un investigador de sus crímenes y decirme que sí? ¡Señora fiscal general! ¡Usted no! No necesito responder, agente Marshall. ¿Por qué no le responde? Los crímenes radicales demandan medidas radicales.